hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos en el área de kendall en la ciudad de miami y me hablaron de este sitio se llama hockey ball es una buena opción para comer saludable y vamos a tratar esto papá 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 mis amigos y tengo ya lo que es el poco tiene esto de dulce de base brown rice lo que es arroz carmelita tiene tuna tiene salmón ese gato te pasó de madre como lo estoy diciendo no es fácil la vida esta de hacer vídeos para youtube ok le puse brown rice como base que es arroz carmelita tiene tuna tiene salmón esto es crudo esto no es nada cocinado tiene también pepino y leche cebolla verde tiene edamame que son unos frijolitos verdes ahí lo pueden ver bien alto en proteína también leche que fue lo otro que adicione edamame pepino cebollita el brown rice que es la base salmón tiene salmón y tuna y también le eche un poquitico de una salsa picantica como de mayonesa hay que darle un poquitico de sabor a esto porque este pescado crudo no hay que se lo coma si no tiene una salsita y nada creo que esto es una buena opción bien saludable tiene carbohidratos tiene proteína tiene vegetales esenciales y un poquitico de salsita picantica arriba no es nada malo así que vamos a tomar esto a ver cómo está y se ve delicioso miren esto el tenedorcito plástico que trabaja para yo decir las palabras el tenedorcito plástico que trabajo para comer yo con tener un caballo es increíble para 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 esta rica 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 como ceviche, tenían también ceviche de pescado, después como vegetales tenían lo que era el pepino, tenían también cebolla verde y cebolla blanca y después como toppings tenían lo que era aguacate, edamame, que son los frijolitos de ese que les mostré, tenían también maíz, tenían varias cosas también para adicionar y las salsitas esas que salen arriba, que se las está enseñando ahí en lo que es el menú, súper saludable, una buena opción y nada recuerden se encuentra en el área de Kendal aquí en Miami, está adentro de un mall, un shopping center que se llama Town & Country, así que pueden venir cuando quieran a tratarlo, una opción súper saludable y nada, tengo que seguir comiendo, que tengo un hambre, que no puedo más tremenda mordida esta, miren que clase, que lástima no tienen cuchara, detesto, yo odio comer con un tenedor, siempre se me cae la comida ok, estamos en otro diferente ángulo, para que puedan apreciar más lo que son los colores y nada, casi ya voy por la mitad del platico, bien bonito toda la presentación aquí super saludable, bien alto en proteínas no sé si ya vieron ya el videito que puse hace unos días, de los cinamon, los roles de cinamon, tienen que ver ese video, eso está espectacular, delicioso, así que suscríbanse al canal, no sé que están esperando, suscríbanse, que lo que hay de video hoy es para que disfruten, para que se entretengan y se rían y se instruyan también, de cosas que estoy subiendo aquí a youtube recuerden, yo estos videitos los estoy subiendo solamente para ustedes, para que ustedes disfruten y vean lo que es mi estilo de vida no sé si se han dado cuenta de que yo cuando como agarro el plato, tengo miedo que se me vaya corriendo el plato bueno, ya casi termino miren lo que me queda poquitico delicioso y nada, nos vemos en un segundo ¿qué les pareció mi amigo? excelente el lugar, una buena selección para lo que es comer saludable así que pueden venir cuando quieran recuerden, aquí estamos en la ciudad de Miami en el área de Kendal, y nada, los dejo, espero que hayan disfrutado este video los quiero de corazón y nos vemos en el próximo gracias